Por favor, para que se sientan a preparar los dos equipos que van a participar, van a disputar el primer lugar en categoría infantil. Y la verdad, quiero que, que tome en su silla, disfruten este gran partido como el anterior para hacer lugar. Diles algunas palabras de motivación, que le echen ganas, no sé qué. Le echamos ganas y que, sin insultar, gracias a sus señores padres. ¿Para quién me ha dedicado y algún saludo especial? ¿Para quién animo? Hoy nos ayudamos de lo que nos está matando a la humanidad, el celular y todo el rollo. Y luego al rato, así que no somos muchos culpados. Gracias. Quédate, amigo, de mi pasión, estamos aquí en otra gran final. ¿Tu nombre, amiguito, cómo te llamas? Leonardo. ¿Del equipo? Del equipo de Argentina. ¿Cómo estás hoy en este gran partido? ¿Hay nervios? Un poco, un poco. ¿Algunas palabras de motivación a tus compañeros que les dices antes de salir? Porque no importa si perdemos o ganamos el chiche, que nos venimos a divertirnos. Eso es todo. ¿El saludo y la dedicación para quién me ha dedicado este partido? Este es para mis abuelitos. Nada más. ¿Y el saludo en especial para quién? Para mi papá. Pues le mandamos un abrazo a tu papá y mucho éxito, amigo. Sí. Le ganas el mejor y suerte. Sí. Gracias. Le ganas el mejor y suerte. Hola, amigos de Fútbol Mi Pasión. Bienvenidos al portal más grande de fútbol. ¡Granero en el mundo! Comienza el partido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Llegale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uniformes, el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol! Grandes ofertas. Tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos. Calle la suerte al Z, nombre y número. Contactanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. Somos una empresa 100% confiable. Enviamos a toda la República y la Unión Americana. Uniformes el chino, siempre los mejores. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Salimos, salimos! ¡Salimos! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Viva, viva! ¡Va, vete, vete, vete! ¡Va, vete, vete! ¡Va, vete, vete, vete! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue!